La que bailaba en el mangá, la bomba está buena, este es la bomba cultural. Petronila Aguirre, Aguirre, Aguirre y nada más, Petronila Aguirre, Aguirre, Aguirre y nada más. Oye, ya te dije Aguirre, es la que baila de verdad, escúchame Aguirre, ay Petronila nada más. Petronila Aguirre, Aguirre, Aguirre y nada más, Petronila Aguirre, Aguirre y nada más. Y Andor y Mirre de verdad, esos son bomberos, ay son bomberos de verdad. Petronila Aguirre, Aguirre, Aguirre y nada más, Petronila Aguirre, Aguirre y nada más. Ay, tú verás qué rico, verás qué bien, vamos a gozar, Petronila Aguirre, esta es la bomba del solar. Petronila Aguirre, Aguirre, Aguirre y nada más, Petronila Aguirre, Aguirre y nada más. Petronila Aguirre, Aguirre y nada más, Petronila Aguirre y nada más, Petronila Aguirre y nada más.